¿Cuál es el coeficiente de dilatación lineal? Aquí salía la latitud de inicio Entre el cambio de temperatura Ahora, la temperatura inicial es la temperatura del ambiente Teóricamente el agua se vaporiza a 100 grados, ¿cierto? Pero esa es la teoría Nosotros vamos a medir la temperatura con este termómetro ¿Está bien? Y posiblemente no va a ser 100 grados Va a ser menor Ahora, en la escala Aquí tenemos la escala de 0 a 10 centímetros ¿Y qué lo dice el manual? Cada 4 centímetros en la escala representa una dilatación de 1 milímetro Entonces nosotros vamos a medir esa distancia de la escala Lo multiplico por un cuarto y me sale en milímetros Ojo, este resultado me sale en milímetros Es por eso que se recomienda que la longitud inicial debe estar en milímetros No en centímetros, sino en milímetros Bien, ahora vamos a ver lo que ha ocurrido Aquí tenemos El calorímetro Es decir, tenemos el agua Donde se está calentando ¿No? ¿Puedes enchufar por favor? A ver, para simular Entonces Por favor Aquí Por acá Mira la escala ¿Puedes dar la vuelta por favor? Entonces Ya tenemos El agua Que se calienta Se vaporiza El vapor sale por ese conducto Y atraviesa Y atraviesa estos tres tubos El primero Es el tubo de cobre El segundo es vidrio Y el tercero es aluminio Experimentalmente Hemos demostrado Que De los tres Quien cambia su longitud Quien es en mayor cantidad Es el aluminio En segundo lugar Es el cobre Y el tercero es el vidrio Cuando El desplazamiento En la escala Marca 4 Centímetros Significa que La varilla se ha dilatado ¿En cuánto? En un milímetro Cuando este marca 8 La varilla se ha desplazado O se ha dilatado En dos milímetros ¿De acuerdo? Entonces En esto consiste Nuestro experimento ¿No? La dilatación Linear Muy bien ¿No?